Me llamo Miguel Ángel Rivas Martínez. Estoy estudiando en el COBAED 15 Piedras Negras. Voy en tercer semestre en el grupo 302 en la capacitación de turismo. Desde que entré, mi problema de vista me ha afectado un poco, por lo que me apoyaron sentándome hasta adelante de la clase. Me cuesta ver las letras en los libros aún teniendo lentes. Mi materia favorita es reservaciones para alojamiento temporal. Y las materias que más se me dificultan son matemáticas y física. Me siento cómodo estudiando aquí debido a cómo me tratan los profesores. Me apoyan cuando tengo algún problema, al igual que mis compañeros. Les comparto esto para que los que tengan un problema de vista, al igual que yo, no se sientan mal y sigan adelante.